Con la presencia de más de 250 niños de entre 5 y 12 años, el pasado fin de semana fueron clausurados los cursos de verano del Comú de Puerto Vallarta, en una ceremonia realizada en la cancha de softball de la unidad deportiva Alfonso Díaz Santos, a la que acudieron padres de familia, organizadores y algunas autoridades. Los alumnos a lo largo de tres semanas realizaron diversas actividades deportivas y culturales como clases de fútbol, natación, gimnasia rítmica y artística, básquet, voleibol, karate, atletismo, actividades circenses con el payaso Papos, actividades lúdicas, entre otras, las cuales fueron impartidas por los entrenadores de estas disciplinas en dicha dependencia. En el evento, los alumnos presentaron a los asistentes una muestra de algunos de los talleres que se impartieron durante estas tres semanas. Muy sonrientes, alegres y motivados, los niños en el escenario lucían felices de presentar sus participaciones, algunos portando coloridos trajes. Álvaro Botello Gómez, director del Comú de, reconoció el esfuerzo de los instructores y auxiliares que estuvieron al frente de los grupos. expresó su admiración por el talento, la paciencia y las habilidades para brindarles a los niños el espacio para que pudieran expresarse y desarrollarse en los cursos de este año. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.